Camilo, después de casi 150 conciertos, perdí la cuenta de los países. Se tiene que sentir bien regresar a casa, ¿o no? Mira, sí, la verdad que sí, la verdad que sí. Yo soy un amante del momento presente. Y cuando dije que lo mejor que me estaba pasando era salir a viajar a tocar, lo estaba diciendo de verdad, pero en este momento, hoy, regresar a casa es lo mejor que me ha podido pasar también. Mi casa, mi lugar, ¿no? Mi casa es el lugar donde yo he generado toda la semilla de lo que después se va a convertir en un tour y en conciertos. Necesito regresar a casa para poder germinar otra vez. Ya era necesario, ¿no? Pero eres tan trabajador que no llegas a relajarte, sino a darnos a todos un nuevo regalo. Este álbum deluxe de adentro para afuera. ¿Por qué era para ti importante tener las voces de la tribu, de toda tu gente en un álbum? Mira, era raro, era raro que no fuera de esa manera. Porque, bueno, de adentro para afuera, cuando sacamos el álbum, justamente lo que estábamos exponiendo era que habíamos germinado un montón de cosas y que solamente iban a ser reales en la medida en que se convirtieran en exterioridad, en salir afuera a compartirlo con la gente que lo estaba esperando. Era raro no tener ese, haber tenido ese encuentro y no haber tenido un documento de eso. Son versiones en vivo que van a pasar a la historia. Yo me acuerdo de todas las versiones en vivo de artistas, de mis artistas favoritos, cómo me marcaron, ¿no? Porque yo, la verdad que no he ido a tantos conciertos, aparte de los míos, no he ido a tantos conciertos. Y cuando yo he escuchado esas versiones en vivo de artistas que me gustaban, yo me sentía ahí. No por quitarles mérito, pero no todo el mundo canta en la Puerta de Alcalá, en el centro de Madrid. O sea que ya eso merecía algo especial. Sí lo merecía, sí lo merecía. La verdad que sí, soy consciente de la bendición que es. Es muy fuerte. Incluso yo hablaba con amigos artistas de España y me decían del privilegio que era. Porque es privilegio incluso para alguien español. Imagínate cuánto más para mí que soy un colombiano. No todo el mundo tiene la posibilidad de tener una carrera en España. Y de tener una carrera que te permita girar en España en no un concierto ni dos, que no sé cuántos hemos hecho en España, 50, 60 conciertos, no sé. Pero aparte de eso, hacer un concierto de 100.000 personas abierto un domingo en el centro de Madrid en la Puerta de Alcalá es algo que de verdad parece como de película, ¿no? O sea, como imaginario.